pero muy buenas a todos a todas a los amigos y hermanos de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo flex inversión digital te trae los mejores planes de financiamiento anual de cuentas de axi infinity en asociación con nano coin cuáles son los planes recuerden que es infiniti es un juego que se va revalorizando a cada instante y ahorita si es una cuenta supera los 1500 dólares por eso ahora hay que aumentar los planes de financiamiento lo que ya tienen los planes con el precio anterior perfecto coronado y están generando ingresos muy pero muy bonito cuáles son los planes ahora te financiamos la cuenta por un año y tú te llevas el 50% de lo que generes por 350 dólares más barato ni en my cow como decimos aquí en ningún lado vas a conseguir un sistema de inversión donde tú inviertas 350 dólares y mensualmente te metas de 350 a 400 dólares por un año con una sola y única inversión de 350 en ningún lado vas a conseguir ese plan y esto es algo seguro esto es algo que no se va a caer algo que no es scan algo que no va a tener ningún tipo de problema eso si tú tienes que jugar la plataforma al principio te vas a tardar unas 4 o 3 horas diarias después de unos 15 20 días baja a 3 horas 2 horas hasta que llegues a un punto de que ya en 20 minutos 30 minutos ya estás haciendo todo lo que debes hacer diariamente si conoces el juego y sabes lo que es este juego no pedimos mucho pedimos en el mínimo que son los 4.500 slp si tú haces más de allí igualito se reparte el 50 por ciento y 50 por ciento ustedes a nosotros nos tienen que entregar el 50 por ciento si ustedes hacen menos slp de los 4.500 el 50 por ciento para nosotros y lo que queda a partir de ahí es para ustedes y así no se me obligaba a trabajar tampoco sino que usted no tiene que entregar a nosotros 2.250 slp mensual si hicieron 3.000 para ustedes el restante de los 2.250 no va a ser el 50 por ciento en sí sino el restante de lo que quede porque ustedes tienen que trabajar la plataforma ese es el primer método de inversión el segundo método es que si inviertes por un año yo te voy a entregar el 30 por ciento de la cuenta sin tú hacer nada ahorita el precio de ahorita vendría generando unos 270 290 dólares por un año por 12 meses saca la cuenta te vas a llevar más de un 100% con una mínima inversión de 650 sin jugar entonces tiene los dos planes uno puede jugar tú la cuenta por 350 te llevas el 50 por ciento o puedes pagarla y no jugarla y te llevas el 30 por ciento obviamente te vas a llevar al cambio en slp dólar usdt tiene que buscar el precio en el momento de cobrar a cómo está el slp en dólares eso se le hace el cambio y se les transfiere no se le entrega a slp sino se le entrega cambio en dólares y si nos vamos de una vez acá bueno para cada rapido para demostrarles lo que pueden sacar me gusta dar así las cosas con número y con cuentas el slp vale 0.24 esto puede bajar como puede subir aquí estuvo en 0.1 aquí estuvo en 2.5 todo varía como cualquier 2.3 cripto moneda entonces si está 2.4 3 7 9 5 vamos aquí calculadora y ustedes eligen el plan del 50 por ciento y hacen los 4.500 slp que lo puede hacer cualquier niño desde 8 años hasta un viejo de 70 años porque es muy fácil tienen 2.250 por 0.2 4 3 7 9 5 0.2 4 9 3 7 5 algo así 2 4 9 3 2 4 3 7 9 5 miren 584 dólares se van a estar ganando ustedes mensualmente si esto le retamos los 350 que van a invertir le queda 198 dólares el primer mes de ganancias y a partir de ahí van a tener 11 meses ganando 500 dólares 400 dólares 600 dólares dependiendo como es el precio del slp pero yo les puedo asegurar que de 3 de 400 no le va a bajar o sea que entre 400 y 600 se van a estar ganando a partir ya del segundo mes libres para ustedes por una inversión de 350 dólares que van a ser una única vez les parece mal negocio a mí no me parece mal negocio y a la persona que le parezca mal negocio es una persona que es cerrada de mente y me va a disculpar y la otra forma es un 30% si tenemos 4500 slp por el 30% a usted le toca 1350 slp si eso lo multiplicamos por 0.2 4 3 7 9 5 0.2 3 3 7 9 5 0.2 3 2 que se me olvidan 4 3 7 9 5 329 dólares o sea que en dos meses ustedes recuperan la inversión pero vamos a multiplicarlo por 12 meses suponemos que se en el precio así son 3 mil 949 dólares menos 650 que invirtieron ustedes van a tener una ganancia de 3 mil 200 3 mil 300 dólares al año díganme qué plataforma le genera eso obviamente esto es fluctuante puede ser que gane mucho más de aquí allá como puede ser que gane un poquito menos el precio del slp se mantiene en la última vez antes de este subido estaba en 0.12 vamos a poner la primera parte 2250 son 270 dólares por 12 meses son 3 mil 240 dólares si eliges el plan de 350 dólares de una única vez y jugando tú la plataforma te vas a ganar eso en un año y nosotros vamos a pagar mensual y si son 270 si son 2250 por el 30 por ciento 675 slp suponiendo de que baje 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 demasiado son 810 dólares eso es lo que ganas en un año se invierte 650 y el precio del slp se cae pero se cae a la estratosfera entonces ya eso queda de ustedes nosotros le vamos a pagar ahí en el slp no le estamos dando un sueldo fijo le estamos dando un porcentaje al cambio en dólar de los slp que se generen mensualmente ya quedaría ver en el momento de vender o de pagarles a ustedes en qué precio tal slp así que ya es a riesgo de cada persona pero es un riesgo muy grande que yo lo tomaría si no formara parte de la empresa y me ofrecen esto yo lo tomaría con los ojos cerrados yo lo tomaría entonces cualquier cosita ahí está mi número de teléfono cuadran conmigo y yo hablo con los socios de la empresa para que lo ubique en su cuenta ya sea la personal de 50 por ciento o la unipersonal de un 30 por ciento sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo nos vemos en un próximo vídeo tenemos grupos de telegram siempre se me olvide siempre tengo que agregar algo algo perdón tenemos grupo de whatsapp y grupo de telegram donde están ya todos los becados de axie infinity de flex ok ahí nos podemos ayudar entre todos no es que le vamos a la bec y nos vamos a olvidar de ustedes no o el que la está por el 30 por ciento nos olvidamos de ustedes no ustedes en el grupo de flex y en el grupo de x infinity de telegram pueden comentar pueden preguntar sus dudas todo o si no conmigo yo también sé de x infinity yo les puedo aclarar todas sus dudas de lo que tienen o necesiten saber sobre este juego nos vemos en un próximo vídeo bye bye